El alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante, señaló que el asalto registrado en un camión de la Ruta Dallias el pasado fin de semana es un hecho aislado y pidió que las autoridades judiciales investiguen y den con los responsables. Muy lamentable, me parece un hecho aislado, no es una costumbre aquí en Torreón. Habrá que investigar, habrá que dar con los delincuentes para que entiendan que esto no debe hacerse. Según el reporte de la víctima, dos hombres subieron a la unidad en las inmediaciones del Mercado Alianza fingiendo ser pasajeros y al comenzar a circular la unidad, sacaron navajas y amagaron al chofer para robar el dinero del pasaje. Sermeño Infante señaló que este tipo de delitos es más común en el centro del país. Por su parte, la Secretaría del Ayuntamiento anunció que se reforzará la vigilancia en las 26 rutas de transporte público. Derrick Vaquera, Meganoticias. La Secretaría del Ayuntamiento